Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon aunque esta vez no es sobre... es realmente sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna aunque realmente es un evento que directamente se ha quedado en Japón aunque lo más seguro que venga también al resto más tarde o más temprano pero bueno, para que veáis que también hay eventos aquí en Japón que son impresionantes y que al resto nos quedamos en ellos, ¿no? Pero bueno, como estáis viendo ya se ha revelado un nuevo evento y esta vez es de Silvalli Shiny que es súper chulo y esta vez como he dicho solo es para Japón han comenzado ya a promocionar un nuevo evento de este Pokémon de Silvalli Shiny para Pokémon Sol y Luna pero solo para Japón es una pena porque está súper chulo en Shiny como estáis viendo y no es nada fácil de conseguir puede ser evolucionado por amistad y esas cosas es un poquito más complicado aunque es fácil, ¿no? por así decirlo y bueno, han empezado ya a circular varios posters como estáis viendo y mucho material de esta promoción en Japón como estáis viendo que nos indican que habrá un evento de Silvalli Shiny a través del código de Pokémon Sol y Pokémon Luna este evento se distribuía desde el 22 de septiembre hasta el 16 de octubre y se podrá reclamar luego este código hasta el 16 de noviembre es decir, para que lo entendáis, ¿vale? está habiendo un evento de Silvalli Shiny en Japón que directamente veis una tienda de las que participan le pedís el código y que ese código solo para ir a la tienda a poder cogerle está disponible el 16 de octubre o del 22 de septiembre al 16 de octubre, ¿vale? que hace un mes, pero luego ese código, para así decirlo, no caduca hasta el 16 de noviembre es decir, el 15 de noviembre podemos canjearle nuestro Pokémon Sol y Pokémon Luna y tendremos a Silvalli Shiny, ¿vale? por si posteriormente veis que os pasa en alguno o veis alguno es por eso, ¿vale? porque es un evento en japonés bueno, en Japón, no en japonés los datos así más importantes que se han desvelado desde Silvalli es que estará al nivel 100 y llevará una chapa dorada y por el momento no es que haya más información sobre los movimientos o la habilidad que tendrá pero bueno, yo ahí lo dejo, si alguno le ve, bueno, es una casualidad o algo pues que nos diga qué movimientos, bueno, los movimientos luego se pueden cambiar pero más o menos que nos... si alguno sabe algo más sobre los movimientos o incluso la habilidad que nos lo deje en los comentarios, ¿vale? porque realmente ya sabéis que espero a que salga el evento como habéis visto, salió el medio de septiembre, ya estamos en octubre, está ya a punto de finalizar entonces pues he esperado a ver si realmente lo confirmamos para más países pero realmente solo se queda en Japón es una pena, pero bueno, yo siempre espero un poquito más de cuando me entero y pues eso, para ver si sale en algún país más pero realmente este solo se va a quedar en Japón aunque como he dicho, a lo mejor puede que en dos o tres meses no quiera sacar el game, por ejemplo, que es aquí en la tienda que siempre se hace en España y puede que luego lo coja y diga, pues nosotros también un evento de Silvary Shiny y hagan lo mismo, ¿no? pero bueno, por ahora no está nada confirmado así que no me puedo alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Sol y Pumoluna sobre todo por si veis un Silvary Shiny que sepáis que es de este evento y nada más, sobre todo eso, solo pueden ser los japoneses a no ser que sea otro de otro país que la haya criado, la haya salido Shiny y es súper chulo, ¿vale? así que no os puedo contar nada más, solo era eso, ¿vale? ya que hay un nuevo evento en Japón, para que estéis enterados y que sepáis, pues, los eventos que hay, ¿no? así que nada más, gracias a todos por el vídeo seguid disfrutando esta pedazo de saga y esperamos ya poquito ganar y menos a Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna que tiene muy buena pinta, así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO!